Usted va a ir presa, señora Luis Ortega. Es más, lástima que no nos hemos instalado todavía. Pero yo me atrevo aquí a pedirle a la autoridad que vayan ahorita y la aprendan, por favor. Hay que aprender a esa señora. ¿Hasta cuándo? Esto es un descaro lo que ella está haciendo. Pero además es una inmoralidad. Es una inmoralidad. ¿Qué importa que salga a decir que ella es una perseguida política? Esa es lo que es una tremenda delincuente. Y no le acepto que venga a desconocer la legitimidad que a este proceso le da el pueblo venezolano. No se lo acepto. Respeta la voluntad del pueblo venezolano, señora Luis Ortega. Le vamos a poner un uniforme fucsia. Para que lo sepa. Va a ir presa y va a estar en el INOF. Con todas las garantías del debido proceso que usted, por los delitos que está cometiendo, tiene que pagar. Aquí se acabó la impunidad. Aquí se acabó la impunidad. Gracias. 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 Gracias.